Sublime costillar de cordero traigo hoy, muy buena carne, gran calidad, obviamente que el sabor de esto es buenísimo, a mi me gusta mucho la carne de cordero, pero también otra característica es que la carne es sumamente suave, esto hace que su precio se leve un poco, no es carísimo, pero tampoco es muy barato, en mi opinión sin problema alguno lo vale. Ahora lo que estoy haciendo ahorita para molestia de muchos, porque me lo han dicho en otros videos que no les gusta tanto, que limpia la carne, esto más que limpiar es darle forma por la manera en que se va a servir, y digo para la presentación porque esto va a ser como tipo chuletas, no el costillar completo, es una de las formas más tradicionales de cocinar y servir esta carne y vas a ver lo bueno, de verdad, lo bueno que va a quedar esto. Además este proceso es muy sencillo, no hay que ser un carnicero profesional, claramente yo no lo soy, y checa pues así como quedan las costillas o chuletas de cordero, súper, súper fácil. Para mi siguiente acto necesitaré de un molcajete o mortero en su defecto, voy a machacar unos 8 dientes de ajo igual y no es nada del otro mundo, pero clave para el saborzazo de esta carne, jengibre, este es muy fácil de pelar así nada más con una cuchara y ve que también lo voy a meter al mortero, aunque aquí sí es un poquito más duro y difícil de moler porque es muy fibroso el jengibre, pero echándole ganas claro que se puede, aparte como te digo le va a dar un toque estupendo a la carne. No es todo, checa además perejil fresco, toda esta combinación, bueno, ni te imaginas, espectacular. Le voy a dar un toquecito de aceite de oliva, una nada, no es mucho, solamente para que no esté tan seco, checa nada más cómo queda. Ahora, primero voy a sazonar sencillo la carne con sal gruesa y pimienta recién molida, suficiente para todas las costillas. Podrás ir adivinando ya que el siguiente paso es incorporar la mezcla del mortero, jengibre, ajo, perejil y simplemente puedes masajear bien toda la carne con todo el sabor, todo el aroma. Que sí, hombre, naturalmente mucho de esto se perderá en la parrilla, pero la intención es impregnar la carne. De hecho, yo hasta agarro el mortero y paso la carne por el fondo para que quede bien impregnada. Y el tiempo que la carne va a reposar en el marinado no es mucho, una media hora, si acaso una hora completa en lo que prende el carbón y todo eso. No es necesario dejarlo ahí 72 horas en el refrigerador. Y en este tiempo en lo que agarra el carbón, que ya agarro más bien, pero en lo que está la brasa, vamos a dar a los vegetales, pues porque no solo esto es carne. Ya sabrás de este punto que a mí me encantan las verduras de asadas, es algo con lo que suelo mucho acompañar asados. Y esta vez lo voy a hacer con unas brochetas de verduras. Tengo aquí cebolla, tengo calabaza, esta es berenjena de la India, una joyita, sweet peppers o morrón. Y así es como que bastante sencillo, pero bastante bueno. Casi, casi estamos listos. Ok, ya tengo la brasa al punto para iniciar esto y lo primero que entra son las brochetas. Un poco de aceite de oliva y pimienta por la parte de arriba. 10, 15 minutos estarán aquí sobre el fuego. Ahorita el calor es muy fuerte y no van a tardar mucho. Checa cómo rápido empiezan a agarrar colorcito. A este punto siguen viendo crudas todavía, pero ya luego de este ratito las voy a pasar a calor indirecto para que se terminen de hacer suave, a fuego lento. Porque además aquí vienen ya estas bellezas. Todo va para adentro, a ver cómo las acomodamos ahorita, pero todo, todo va a caber. Checa nada más qué bonito paisaje, qué bonita pintura. Tampoco estas van a tardar mucho, la carne no es muy gruesa, nada más claro, hay que estar atentos pues para no sobrecocinarla. Muy sencillo, nada del otro mundo. La carne ya tendrá unos 15 minutos y quiero que veas por favor esto, el colorcito que van agarrando. No te mentí al inicio, te prometí una joya y estamos muy, muy cerca de ella. Ey, pero además se me estaban olvidando los chiles, claro, el picor no podía faltar. Estos están bien buenos, son este, finger pepper le llaman, una tatemada muy por encima también. Ahorita ya estoy apartando la chuleta, las costillas que ya están listas y dándoles ya la última pasadita a las otras. En menos de 5 minutos saco ya todo y servimos. Fíjate, voy a comenzar como en el asador. Primero los vegetales que quedaron bien blanditos porque se terminaron al calor indirecto. Los chiles, por supuesto, más verduras. Vamos a meterle brillo a esto con aceite de oliva, un toquecito de sal. Este de aquí es perejil seco, chile quebrado por arriba también. Y el último toque, menta. ¡Qué platito, eh! ¡Qué platito! Pero ya están aquí listas. El brillo de mis ojos, al centro, claro. Costillas de cordero a la parrilla. ¿Qué te dije, pues? ¿Qué te dije? Marinadas en ajo, jengibre, perejil. Ve nada más esta chulada de costilla de cordero. Impresionante, espectacular, sublime. Las verduras y todo el plato son una tremenda joya. Pero por lo que estamos aquí es por estas paletitas de cordero. Increíble lo suave que está esta carne. Nada más está chulada. Son unas paletitas, unas paletitas de cordero. Sazón, súper bueno. Muy buena cocción a la parrilla. Perenjena a la parrilla, güey, también es una chulada. Todo este plato es una tremenda joya. Mira nada más qué chulada. Amigos, muchas gracias por ver este video acompañándome en otro asadito dominguero. Dime en los comentarios qué te pareció esto. Hay más videos que puedes checar en este canal, ya lo sabes. Te dejo unas sugerencias por aquí, otras en la descripción. Están también ahí mis redes sociales, las puedes ir a checar. Y nos vemos, pues, en el siguiente video.